¡Suscríbete al canal! 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 Aquel otro día una alegría ni nada más Ahora sé lo bueno que fue Soñarte Pocas de danza Un tiempo salvaje Mucho que hacer Más que hacer Todo lo que perdimos en la vida El vacío llenará Dale amor Seguro Vete, vete, vete No es por un día, no Para toda la vida No es por un día, no Para toda la vida No es por un día, no No es por un día No es por un día, no No es por un día No es por un día